Es el primer día del evento Colombia 4.0, esta primera parada en Barranquilla. Vamos a tener speakers nacionales e internacionales en temas de transformación digital, videojuegos, industrias creativas digitales. Va a ser un encuentro de la comunidad más interesada en esos temas. Estamos retomando la presencialidad en un formato híbrido. También están todos invitados a que se inscriban en las plataformas. Desde cualquier parte del país pueden seguir el evento. Entonces es un evento para toda la comunidad, para todo el país, interesados en industrias creativas, interesados en el sector TIC. Con la ayuda del Ministerio empezamos a establecer nuestra hoja de ruta de cómo volvernos un territorio inteligente. Entonces el reto no es solamente cómo solventar la infraestructura, no es cómo estar en la naturaleza, en constante armonía con la naturaleza, sino también cómo optimizo la ciudad. Porque vivimos en un país con recursos limitados y nuestras ciudades tienen recursos limitados también. Y aquí es donde nuestra apuesta es cómo usando todos los medios posibles de tecnología podemos empezar a ahorrar costos en energía. Recordarles también algo muy importante que vamos a tener en este evento y es Misión TIC. Estamos formando a 100,000 programadores. Están abiertas las inscripciones para Misión TIC 2022. www.misiontic2022.gov.co ¡Inscríbanse!